La locura del fútbol, papá Amigas y amigos del fútbol, bienvenidos a la fiesta del fútbol acá en Talleres de Córdoba, che culiá Un espectáculo culiá, mirá donde estamos, en el mejor estadio de Córdoba Y me animo a decir uno de los mejores estadios del país y de América también Del mundo, hoy, Talleres Lanús, un partidazo del fútbol argentino Y vení, papá, quedate acá con nosotros, que arranca la fiesta del fútbol Daro, hoy tenemos el honor y la exclusiva de traer un invitado de afuera, Deluxe Deluxe, importado de Brasil, lo trajimos, lo encontramos ahí bailando un carnaval carioca por acá Venga señor, venga, venga Venga acá el señor Ricardo Sena, bienvenido Muchas gracias, un placer ahí estar en un legítimo y genuino partido de Argentina Bueno, qué expectativa tenés para esta tarde que, mirá, el marco es maravilloso, todavía la gente no vino Pero afuera están haciendo asado, Fernay, que ahora lo vamos a ver, ¿cómo lo vas a sentir vos? Sí, quiero aprender todas las músicas, todo el ambiente de fútbol de aquí Y vamos arriba, vamos a ver ¿Estás preparado, maestro, para la fiesta cordobesa del fútbol? Sí, ya dormí, ya descansé, estoy listo Vamos que vamos, dale que arranca, che Seguimos acá con los pibes, viendo toda la previa, nos acercamos, eh, nos acercamos Vamos para allá, para el estadio Vamos Vamos Y vinimos para la previa, meta, meta cuarteto, meta asado, meta pernet Y mirá, nos cruzamos con unos hinchas que, yo te digo, ese asado lo veo, no sé Preséntalo, preséntalo Ese asado lo hizo Maradona el 10 ¿Cómo es tu nombre, maestro? Marcos Marcos, de acá de Córdoba, ¿qué parte de Córdoba? De acá de Córdoba, alta Córdoba Alta Córdoba, y alto asado también clavaste Alto asado A ver, ¿qué tenemos ahí? Alto asado, tenemos acá unos fernacitos A ver, ¿ese asado se puede probar? Se va a ser, ¿cuál es el mejor corte? ¿El mejor corte querés? A ver, mira No, para que no se me caiga el asado No, miráte, ¿qué se va a caer? Belgrano se va a caer, mirá 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 A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Fútbol fantástico 11 de 10 No, ya lo supera Maradona este 11 de 10 Fuchibol, el asado es fantástico No, la carne espectacular Y hay más cosas, a ver ¿De dónde se toma esto? ¿Esto qué es? Acerca la cámara, por favor Es un fernecito ahí Preparado esto 70-30 ¿70-30? Ah, no 70-30 30 ferne, ahí 70 coca ¿Esto no es coca, papi? A ver, a ver esto Vale, a ver Está fuerte, Julián Está fuerte 80-20 es esto No, pero está bueno, está bueno Y esto no se termina acá Porque está en el postre Mirá No, no lo que sea en el ajo y hielo Mirá Mirá No sale hielo y ajo acá, eh Acá sale al pajar, papi A ver, la bandera, eh Acá hay un viento Te digo, la bandera lo lleva al jugador también, me parece Vamos, che Vamos, late, papá Vamos, salimos acá, eh ¿Qué es Talleres? El amor de mi vida Lo único, lo único Mi vieja y Talleres, nomás Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, todo Quiero, es volver Vamos a comer, vamos a comer choripán Yo me mandé acá con la familia Ya lo vamos a ver Vamos a comer choripán Falta nunca la falda Y si no Vamos a ponerle chismis Ponele chismis Le ponemos todo acá Ahí, espera, ahí Hacemos degustación de choripán Dale, dale, dale Pero con instas Es como pasivo ¡Muy bien! Una locura Vamos con instas ¡Vamos! Dale, campeón Esto salió campeón Esto ya salió campeón Cinco pechos antes Este, mirá A ver la reacción A ver, Ricardo No vuelve más ahora Así, Ricardo Me parece Y Puntaje, puntaje Del uno al diez Poné Once Once de diez ¡Esa, dale! ¡RICARD! 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 Y ahora le falta Le falta el elixir El elixir de la vida Lo van a bautizar Nueva casa Con esto te va a bautizar En este vaso Que me trae malos recuerdos Porque en 2019 Perdemos para mí ¿Cómo está eso? Ah, bueno, bueno ¿Puedo volver aquí? ¿Estás tomado? Sí, por eso Y miren que tengo de fondo El campeón Sí, papá Hermoso Y ahora nos vamos Con la hinchada Que está acá atrás Llegamos, papá A ver, nos metemos ahí Un poquito más al quilombo Que es lo que nos gusta No sé Que es lo que nos gusta 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 ¡Gracias! 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 Vení, vení. Nos conocieron, papá. Vení, vení. Ahí estamos, papá. Nos conoces todo el lado. Todo bien, cabeza. Todo tranquilo, vení. Nos conocen todo acá. Nos conocen todo el mundo. ¡Ey! ¿Dónde estás ahí, al menos? ¡Mirá, mirá! ¡Mirá todos los carnés que me ofrecieron acá! ¡No, no! ¡Vente! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Auda! Berne, vino a todos. ¡Ey! 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 ¡Ey!! ¡Salí el video! ¡Oh, vueltos! ¡R.E.L.O.! Poné directo. ¡Aaa! No, ahí está... ...Vamos con Neville. ¡Vamos! chimpame la pinche de la culera miralo como esta che olidate este va para Buenos Aires maestro que estas ayeres lo mas grande es Córdoba Daniel es Córdoba así de una Daniel es Córdoba no olvidate de todo vamos la TVK vamos dale también en el Argentina no lo dejaría somos la mafia de la seguridad por eso es mucho mago su vida vamos matadores nos la ponga huevo que no se campeón campeón voy descontrolado yo voy con la fe vamos Ricardo que paso gente seguimos aca con la fiesta de talleres que talleres en su vida maestro? todo todo es lo mas lindo que hay hermano es una pasión que no se puede explicar es una pasión pero que no tiene comparación con nadie los bolitas que vamos a matar dale che visitame el campeonado talleres poca huevo que ganar la fiesta del foco caro vamos quiero que le manden aca un saludito a la gente de Vega la concha de talleres la concha de talleres la concha de talleres la concha de talleres vamos talleres papá vamos estamos en la fiesta papá en el medio de los homos el fuchi huele fantástico el fuchi huele fantástico el fuchi huele fantástico del fuchi huele fantástico es un salvo ant ¿Cuánto vino el cuarto o quinto? ¿Cuánto te dirá ya? Por lo menos el quinto vino ya que vamos, ya perdí la cuenta Richard querido, ahí estás vos ¿Cómo estás viviendo la pista de taller hermano? Es malo que lo esperaba, es una locura Muy bueno, muy bueno Me parece que vos no te volvés más a Brasil No vuelves más a Brasil Se queda acá Seguimos acá la fiesta de talleres ¿De qué taller es su vida gente? Es todo Córdoba talleres, todo Córdoba Vamos papá ¿Quieres mandarle un saludito a la gente de Belgrano? Belgrano, no saliste campeón Ascendiste nomás, Virgo Vas a morir Virgen de Belgrano La locura del fútbol papá La locura del fútbol papá ¿Y Daro? ¿Estamos llegando? Espectáculo, estamos llegando Vamos a ver si podemos entrar Ya no te sacaste el gorro No, este gorro ya me lo llevo a Buenos Aires Me falta la camiseta nomás A ver si puedo manguear alguna camiseta Richard querido, ¿cómo lo vivís? Otra energía, nada es como ver un partido de los cal aquí Entonces, vamos allá, vamos a ver cómo va a ser Espectacular Bueno gente, acá estamos con mi querido amigo Richard, con Daro ahí también Está más adelante Estamos por entrar al estadio eh Una fiesta se viene papá Ya tuvimos fiesta afuera Y ahora seguimos, dale Fútbol total, hermoso esto eh Esto es Córdoba papá La tierra prometida del Fernet, del Cuarteto y de la Gira Córdoba Beso Música Bueno amigos, acá estamos entrando por el sector de prensa Este es un lugar que solamente los periodistas, los cámaras, los fotógrafos La gente que labura en los medios puede entrar Esto para un espectador que viene a pagar la entrada, no está este acceso Esta es la parte del Kempe que está buenísima Vamos a ver si nos dejan un poquito Vamos a ver si nos dejan un ratito a entrar a la cancha Vamos a ver que podemos hacer, vamos a ver que podemos inventar para ustedes Y bueno amigos, entramos a la tribuna Estamos acá abajito del campo Esto es la previa, todavía el partido claramente no arrancó Ahí vemos lo que ven allá, es todas las banderas de talleres Ahí vemos ahí toda la tribuna, todavía no hay nadie porque falta unos minutos Ahí lo vemos a Eric, a Ricardo Y estamos acá en lo que es la zona de vestuarios Ahí está toda la prensa Ahí está toda la prensa, ahí podemos salir a los vestuarios también Un estadio maravilloso este Estamos acá en la cancha y tenemos el honor de entrar en calor con los jugadores ¿Está Daro para entrar con los muchachos o no? Siempre estoy para entrar con los muchachos, aparte mirá lo que está este césped Ahí está la verdad, y métete, métete y hace un gol Métete y hace un gol Me falta la pelota Me falta la pelota si no te la clavo al ángulo ¿El fuchibol qué es? El fuchibol es fantástico El fuchibol es fantástico Bueno, ya estamos en la parte de prensa Entre Talleres Lanús Estamos acá con mi querido amigo Richard Estamos escabios, ya tomamos, comimos, con Daro también acá ¿Cómo se siente? Sí, ya en casa, ya en casa Porque ya casi un cordobés Y voy a elegir Talleres como mi club en Argentina Porque después de toda esa fiesta no hay más que decir Claro, contá igual un poco qué pasó ahí en el 2019 que te acordás Sí, fue malo, en São Paulo estaba en un mal momento como ahora Y estamos en las pre-libertadores con Talleres Y perdimos aquí y en el Morumbí también Oh, mirá, tremendo Y estamos acá ahora sí en prensa, en el sector donde estamos Habemos Fútbol, dale, seguime Mirá, ahí los jugadores de Lanús, eh, atención Los jugadores de Lanús Tremendo, charla, táctica y todo, táctica y técnica metimos Vengan, acompáñenos, eh, seguimos Que sigue la fiesta del fútbol Acá en el Mario Alberto Kempes Ahí está, ahí sale la T también Ahí sale el matador Equipazo, eh Los titulares, los suplentes, el técnico Se viene, se viene la fiesta, se viene un partidazo acá 6.30 de la tarde Domingo de fútbol Domingo de fútbol argentino El más lindo de todos Júe, júe, júe... ¡Júe, júe! Amigos y amigas, arrancó el partido Estamos en el sector de prensa Miren a Eric ahí atrás Eric, ¿cómo va el partido? El partido es un espectáculo Que gane la fiesta del fútbol Que gane la fiesta del fútbol Recién empieza el partido Estamos acá en sector prensa Cómo se vive acá en Talleres de Córdoba Está concentrado, mirá Daro cómo está Mirá, mirá, está concentrado ahí con Ricardo Espectacular El clima, el marco que hay acá La fiesta de Talleres de Córdoba, gente Un espectáculo El clima, el marco que hay acá en Talleres de Córdoba Porque hay acá en Talleres de Córdoba Ella, una gana que hay acá en Talleres de Córdoba La Cudelca La Cudelca que lo quiere muchísimo acá Un técnico ídolo En talleres de Córdoba Lo que siempre digo acá Siempre lo digo Nada que envidiarle al fútbol europeo Imaginate un europeo que viva allá En Europa y se pierda esta fiesta Papá, mirá lo que es esto Hermoso, el clima Cuarteto, Fernet, fútbol de domingo Papá, nada que ver con el partido Pero aguanta y sí, sí, papá Y sí, sí, en todo lado El hard rock se siente y se vive, viejo Yo no sé si estoy en Ciudad Gótica O donde estoy porque me acabo de encontrar Al Batman cordobés ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Espectacular ¿Cuál es? ¿La Batiseñal? No, no, la Talleres Señal, ¿cuál es? La Talleres Señal Ahí está, buenísimo A ver, vos viniste acá No sé dónde estaba Robin Lo perdimos, ¿dónde está Robin? Robin anda de caravana del viernes Así que todavía falta sí ¿Dónde está? ¿En un baile de la mona o en cuál está? Estaba en el baile de la mona Y bueno, ahora anda con la banda de Carlitos Ah, está en todo lado, Roy Bueno, ¿qué es para vos Talleres Batman? Y bueno, esto es un sentimiento La gente que sigue Talleres Bueno, este Batman tiene el corazón de Talleres Pero tiene el corazón de toda la gente ¿Y la gente qué es lo mejor que tiene? La gente de Córdoba Esta es una provincia la más alegre del país Y el corazón que tiene esta gente Este Batman Soliel de Córdoba vive por la gente Qué grande No ayuda por la gente Qué grande, gracias Batman Un tipazo Batman Y aguante Córdoba y aguante la T, papá Gracias, hermano Gracias, gracias Termina el primer tiempo, Darío La fiesta del fútbol acá en Córdoba, papá Hubo mucha fiesta en la hinchada Pero fiesta de fútbol todavía no hubo tanto Porque el fútbol faltó Todavía falta la calidad de juego, Eric El fuchibol fantástico que nos gusta A nosotros están regando la cancha, eh Mirá este detalle La están regando, ¿por qué? Del lado que ataca a talleres Ahora va a atajar talleres para allá Juego rápido, juego dinámico, Darío ¿A quién le saldrá mejor? El tiqui-tiqui Que quiere jugar rápido talleres ahí al tiqui-tiqui Che, nos vamos con Que lo cumpla Que lo cumpla feliz Se viene el segundo tiempo, dale Ricardo, ¿cómo se dice o cómo putean a los árbitros en brasileño? ¿Puedo ser en portugués? Sí, por favor Ey, juiz, vai tomar no cu Increíble, ya está Se entendió todo En cualquier idioma Y en cualquier país del mundo Los árbitros son Universal, son hijos de puta Cualquier local Olvídate, Darío No, no Ese cantito hay que aprenderlo Si vamos a Brasil ¿Cómo es? ¿Cómo es? De vuelta, de vuelta En portugués Ey, juiz, vai tomar no cu 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 Señoras y señores Terminó acá el partido La fiesta cordobesa Nos encantó Un clima espectacular, gente No, la verdad que a mí me encanta También es la primera vez que vengo a ver a Talleres Y la primera vez que vengo al Kempes En realidad vinimos ayer Pero es la primera vez que puedo ver este estadio Y en marco de partido Fue muy diferente Cuando vinimos a ver la final de la Sudamericana Que viendo a Talleres La verdad que me encantó Mirá, el corazoncito Vamos a ver con lo demás Todavía no quiero indicar Pero me gustaría ver los demás equipos También de Córdoba Pero la verdad ayer es un día La pasé muy bien ¿Vos, Ricardo? Sí, para mí fue una experiencia muy buena Porque la primera vez que veo un partido local Ayer estaba aquí en la final de São Paulo Pero con este público Esta fiesta de la gente ¿Qué diferencia viste entre el de ayer y el de hoy? Ah, muy distinto La hinchada de São Paulo que vino para acá No es la real Que se quede en el estadio Mirá, datazo Alentando todo el tiempo Y eso pasa Por ejemplo Ahora ya terminó el partido Y se escucha todavía los bombos ¿Pasa ya eso también? Después de los partidos Un poco más cuando gana Pero porque se manda a salir rápido del estadio Pero aquí se canta, se alenta en 90 minutos Viste lo que fue todo el partido Alentando Una locura Y ahora cuando te vuelvas para allá ¿Vas a extrañar un poquito acá a Córdoba? Ah, sí Sí, me estoy enamorado de Córdoba Voy a volver aquí pronto ¿Te hiciste hincha de talleres acá o no? Sí, pero tengo que elegir un club aquí Y talleres adelante Ahora, ahora vieron Tenemos que llevarlo también a ver a los demás No, hay que ver un montón Y nosotros es lo primero que venimos a ver Nos falta Instituto Nos falta Belgrano Ahora, ustedes vieron Hoy realmente fue la final Este era un marco Un clima totalmente de fiesta Con un buen fútbol Y no ayer Ayer la verdad la Comebol Hay que potearla por todos lados No, la Comebol plosísimo Hoy fíjense, por ejemplo Para los que no saben qué pasó Ayer fue la final de la Copa Sudamericana Vinimos al mismo estadio En el mismo sector de prensa Y no nos dejaban grabar nada Lo de Comebol La verdad que Agradecerle a la gente de prensa A José Que nos hizo la gamba A Miguel también A todos los que estuvieron Toda la gente acá de prensa Nos saludaron Nos recibieron Magnífico Tiene un sector formidable Que lo sacamos en el video Y lo vieron ahí Realmente Y a vos te gustó también, ¿no? Sí, bastante Y muchas gracias a todos Que permitieron esta venida Y para mí de Brasil Tener esta experiencia Un gran saludo A todos los amigos de Argentina Espectacular Bueno, escuchame Nos vamos Con Cuarteto Con Fernet Con Vino Con Choric Y que lo cumpla Que lo cumpla Feliz Dale Córdoba Te amamos Gracias, gracias Los queremos Los queremos Chau Chau Chau